Muy buenas tardes. Hoy les hablaremos de un tema que es muy, muy, muy importante de nuevo sistema, de nuevo en el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio que es el procedimiento abreviado como lo vemos aquí a un costado de nosotros. Este procedimiento abreviado es bastante bueno, bastante bueno en, hablando del nuevo sistema ya que se puede aplicar en todos, todos los delitos que existen en la República Mexicana. Bien, existen dos parámetros, delitos que sean menores a 5 años y delitos que sean mayores a 5 años en su media aritmética. En su media aritmética, en eso va a depender la reducción. Este es como si fuera un acordeón, en vez de llevarnos todo el proceso, vamos a poder llevar a cabo una reducción para que pueda terminar nuestro proceso antes. Este derecho, recuerden que es un derecho constitucional del acusado, ¿para qué? Pues para que pueda obtener una sentencia beneficiosa con una reducción. Vamos a tratar de explicárselo a través de las siguientes gráficas. Les recordamos nuestro nombre, Miguel Ángel Reyes Juárez. También les recordamos que tenemos nuestras clases en línea a través de Internet que pueden llevarse a cabo por el programa de Skype o por el propio Messenger de Facebook a costos muy módicos, claro, para poder apoyar a nuestros estudiantes, a algunos compañeros también, ¿por qué no? Estamos nosotros para servirles cualquier duda, pueden llamarnos. Y vamos a darle paso a la gráfica para tratar de explicarla. Y de nueva cuenta, un abrazo gigante. Muchísimas gracias. El procedimiento abreviado se encuentra contemplado de los artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El procedimiento abreviado solo puede llevarse a cabo posteriormente al dictado del acto de vinculación al proceso por el juez de control. Por lo regular, podemos nosotros interponer un recurso de apelación en contra de la vinculación al proceso conforme el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es que debemos esperar mínimo tres días o verificar después de los tres días que no se haya interpuesto algún recurso contra la vinculación y, ahora sí, llevar a cabo nuestra solicitud de procedimiento abreviado que tendrá los siguientes requisitos. Como inciso A, que exista una acusación del Ministerio Público y aporte esos datos de prueba que vamos a analizar más adelante, se les conoce como medios de convicción, porque así lo señala la Constitución. B, no debe de existir oposición de la víctima. Esta oposición es por cuanto a las circunstancias de reparación del daño. C, el imputado debe, ahora sí, como parte de los requisitos, saber su derecho al juicio oral y el procedimiento abreviado y criterios de la Corte que nos señalan que debe de saber su alcance. Renuncia al juicio oral, consiente el procedimiento abreviado, admita su responsabilidad del delito y acepta ser sentenciado con el beneficio de la reducción de la pena. Ahora bien, la parte que nos señala aquí es ofrecimiento de la reducción. La reducción de la pena nos dice que si la pena no excede de cinco años de su media aritmética, entonces podemos reducirle hasta la mitad de los dolosos y las dos terceras partes de los delitos culposos. Si la pena excede de cinco años en su media aritmética, tendremos la posible reducción de una tercera parte de los dolosos y hasta la mitad de los culposos. La reparación del daño, como bien dijimos, vamos a tratar de cumplirla al momento de la solicitud para que no exista mayor problema. Algunas de las partes en ocasiones pueden pactar esto inclusive a un periodo posterior, pero siempre de preferencia hay que llevar a cabo la reparación del daño para que no se dé la oposición de la víctima. Ahora sí, la audiencia de debate, el juez va a analizar que no existe oposición de la víctima, se dé la verificación de los requisitos del artículo 201 en su fracción tercera, verificar medios de convicción, estos datos de prueba ahora son medios de convicción, así lo señala la Constitución, para ver si el juez tiene esos medios de convicción que lo hagan llegar a la sentencia condenatoria y el juez ahora sí autorizará el procedimiento abreviado. Va a haber un pequeño debate de las partes, pero esto es por alguna cuestión que esté pendiente, inclusive la posible reparación del daño ya esté cubierta o como hayan quedado las partes y se va a llevar a cabo una sentencia, en este caso con la reducción de pena. Ahora bien, vamos a tratar de explicar lo que es el ofrecimiento por cuanto a estos puntos, porque a veces es un poco confuso. El artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que en delitos menores de 5 años en su media aritmética va a tener la reducción de la mitad de los delitos dolosos o hasta las dos terceras partes de los culposos. En estos ejemplos sencillos vamos a tratar de analizarlo. El robo puede tener una penalidad, por ejemplo, de 3 a 5 años de prisión. 3 más 5 son 8, la mitad son 2, la mitad de 8 son 4 años. ¿Por qué la mitad? Porque es su media aritmética. Si se dan cuenta aquí, las líneas sencillas nos dicen que es menor a 5 años. Ahora bien, ¿en dónde debo de basarme para esa reducción? En este de color rojo, que es la penalidad mínima. Así dice el Código Nacional. Aquí por eso dice una mitad de 3 años. Si nosotros le sacamos la mitad, es un año 6 meses. Esto es lo que nosotros vamos a reducirle a 3 años. Entonces, en total tendremos un año y 6 meses de prisión. Entonces, esto nos permitirá conmutar. Recuerden que la conmutación en algunos estados es de 5 años hacia abajo, en algunos otros de 4. Chequen bien la conmutación para que su cliente pueda salir de prisión. Ahora bien, ¿qué pasa en un caso de delito de daños culposos? Si la penalidad de 3 a 5 años de prisión, 3 más 5 es igual a 8, la mitad son 2 años. Entonces, la mitad de los 8 años son 4 años. Esto es media aritmética. Si se dan cuenta, las líneas nos dicen que esto es menor a 5 años. Ahora, ¿en qué debemos hacer nuestra reducción? De nueva cuenta, en los 3 años, que es la mínima. Pero ahora nos dice las dos terceras partes. Si a 3 años, yo le quito 2 años de prisión, que son las dos terceras partes. En total, el cliente, el acusado, bueno, en este caso ya sentenciado, va a estar en total un año de prisión en el reclusorio. En el segundo ejemplo, nos dice delitos mayores a 5 años. Recuerden, artículo 202. Aquí es donde dice en cualquier caso. Señalen, recuerden bien, en cualquier caso. Subrayenlo en sus códigos nacionales cuando dice en cualquier caso. Esto se refiere a que si los delitos son mayores a 5 años, se va a reducir una tercera parte de los dolosos y hasta una mitad de los culposos. Fíjense, si el secuestro tiene una penalidad de 20 a 30 años de prisión, 20 más 30 son 50. La media aritmética, que es la mitad, serían 25 años. Esto, claro, rebasa de 5 años de media aritmética. Nos dice aquí que vamos a poder reducir una tercera parte. Si a 20 años, que es la pena mínima, yo le divido la tercera parte, la tercera parte son 6 años, 6 meses. Si estos 6 años, 6 meses, yo se los reduzco a estos 20 años, me van a quedar en total 13 años de prisión. 13 años más 4 meses de prisión. Esto, lógicamente, es mayor a 5 años en su media aritmética. No podrá conmutar, pero será preferible arriesgarse a que le pongan de 20 a 30 años de prisión. En el delito de daños, pongámosle de nueva cuenta que es culposo y tiene una penalidad de 5 a 8 años de prisión. 5 y 8 son 13. La mitad, la media aritmética, son 6 años y 6 meses. Si a 5 años, que es la pena mínima, le reduzco a esta mitad, que son 2 años, 6 meses, la mitad, estos 2 años, 6 meses, los 5 años se los resto. Entonces, en total, me va a dar 2 años, 6 meses de prisión. Esto, pues sí, se puede llevar a conmutar. Pero, en sí, esto es la base para el procedimiento abreviado. Volvemos a repetir. Todo esto es para efectos de que obtengan el beneficio de la reducción de la pena. Debemos de tomarlo en cuenta, ya que de no serlo así, el problema es que podemos tener penalidades muy altas y el sistema se llevó a cabo precisamente el juicio oral. ¿Para qué? Para llegar a esto, nuestros procesos deben de ser llevados de manera cabal, de esta manera. ¿Por qué? Porque no tiene caso que nosotros nos vayamos a tratar de llevar un juicio en el que podría ser el caso de que verdaderamente sea responsable si él, nosotros le aleccionamos que este es un buen método para anticipar, para finalizar el proceso. Debemos hacérselo notar. Esperemos que les haya quedado claro. Cualquier duda, estamos para servirles. Y recuerden que quien no enseña, no aprende. Les enviamos de nueva cuenta un abrazo. Su amigo Miguel Ángel Reyes Juárez, desde la ciudad de Orizaba, Veracruz. Muchas gracias.